En Cuba la producción de productos biológicos para la agricultura tiene sus antecedentes en los años 80 del pasado siglo, cuando el comandante en jefe Fidel Castro promovió esa línea de acción, previendo la necesidad de que nuestra producción de alimentos fuera cada vez más sustentable y sostenible. En esa época se pudieron hacer muchos desarrollos de bioproductos y posteriormente se pudieron hacer algunas capacidades industriales para hacer su escalado ya para la agricultura y eso permitió en el periodo especial de la década del 90 disponer ya de algunas capacidades de producción, sobre todo de bioplagicida. Comenzó entonces un proceso inversionista de plantas de gran capacidad. Este año deben concluirse, y por este marcha, unas primeras plantas ya industriales a gran escala que deben prácticamente satisfacer la demanda nacional, incluso disponer para la exportación y eso va a permitir poder cubrir, sobre todo en los biopertilizantes y bioplagicidas, las demandas nacionales. Hoy es prioridad además la producción de biofertilizantes y bioplagicidas a nivel local, fundamentalmente en empresas agropecuarias y municipios. Tratar de proteger principalmente las viandas hortalizas y el programa de frutales vinculado como tal a las producciones locales de estos productos, independientemente de los balances nacionales que tenemos con las plantas de la biofam, también en los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos y los centros de reproducción de humus líquidos en cada localidad. Prioriza Cuba los productos biológicos para la agricultura para hacerla más sostenible ante la crisis económica mundial. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.